¡No lo vas a creer! Tú también puedes remodelar tu casa con los precios increíbles de los combos Interceramic. Ven y arma tu combo Interceramic con lo mejor en muebles de baño, tarjas, llaves y vanities. Y sorpréndete con lo nuevo en pisos y azulejos a un excelente precio. Pregunta por nuestras opciones de pago. Interceramic, simplemente lo mejor.